Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Roberto Charretón. En este caso, como ya han visto en otros videos, tengo lo que es este desarrollo, que es el motor Bullshock Engine. Es un motor especial creado para, en este caso, rendereo, creación de modelos, en este caso, creación de actores y, en este caso, el funcionamiento general de lo que es un engine para videojuegos. Principalmente, este desarrollo ha llevado dos años aproximadamente, en el cual se han implementado una gran cantidad de funciones que el motor permite realizar. Principalmente, se tiene un SYNGRAP que controla todos los parámetros que tiene el engine y, en este caso, la creación de actores y objetos predeterminados en la herramienta. Aquí, pues, yo ya tengo unos cuantos cuestiones que puede generar el engine, como iluminación, objetos en 3D, y, pues, en este caso, creación de objetos y entornos dentro de, pues, esta herramienta. Directamente ahorita, esta herramienta está creada para aprender y dar uso de lo que son las tecnologías más recientes, tanto en carga de modelos, creación de arquitectura de software y creación de motores para videojuegos. A la par, también cabe mencionar que, pues, este desarrollo tiene como finalidad ser un proyecto de titulación, el cual se divide de dos maneras. Lo que es un proyecto enfocado directamente en renderización de objetos y el proyecto de titulación que va enfocado a la transmisión de datos en tiempo real entre aplicaciones. Para esto, se utiliza parte de lo que es la tecnología de NVIDIA Omniverse, de la cual ya se han estado viendo varias cosas en este portafolio que he ido subiendo y que, pues, se han podido ir mostrando partes del mismo desarrollo. Y, bueno, pues, cabe mencionar que, pues, este desarrollo o este proyecto ha sido hecho, pues, la mayor parte por mí. Lo demás que se ha estado desarrollando ha sido con apoyo de profesores en la universidad, pero el desarrollo ha sido, pues, 100% desarrollado por su servidor, Roberto Charretón. Esto, por sí solo, ya cuenta con cosas que utiliza la industria en la actualidad. También tiene un sistema de post-procesado y, pues, también, pues, como podemos ver, la iluminación es un factor clave en cuestiones de reflexión y, pues, también que los shaders que utiliza el engine son de los que podemos utilizar ya en tecnologías de última generación. Por el momento es todo. Este es un pequeño avance de lo que hace el engine. Solamente me gustaría recalcar que, pues, es un proyecto que sigue en desarrollo y que la intención es que cada día vaya mejorando. Pues, cualquier duda o algún comentario que, pues, tengan, lo pueden ver aquí conmigo. Me pueden enviar un mensaje y, con gusto, yo los puedo contactar. Por el momento es todo y, pues, que tengan un buen día. Nos vemos.